Boca 1, Sarmiento 1, vamos a ver por dónde arrancamos, el gol, Walden Berentiel, jugando fuera de su posición, imagínense los goles que podría hacer si Boca lo tuviese como referencia, real, en el área, y bueno, imagínense lo que Boca haría si jugase algo. Durante un momento del partido me puse a ver lo que está pasando en el Congreso, en la plaza del Congreso también, horrible todo, la verdad que una negatividad muy grande, una tristeza lo que pasa en el país, y me dio tiempo de pensar eso, de reflexionar, de bardear al diputado que estaba hablando, bueno, me dio tiempo de pensar todo esto mientras veía el partido de Boca al mismo tiempo. La verdad que sentí mucho más viendo lo que pasa en el Congreso, que bueno, es un tema importante, un tema serio, antes que la payasada que, bueno, nos tocó ver hoy, con un Boca que tuvo muy poca gracia, donde parece que si no es por un jugador que se levanta iluminado, no va a pasar nada en el partido. Hoy Zenón fue la figura del partido para mí, Lema también, que salvó todos los errores del mediocampo, que hoy tuvo un día muy trágico, salvo por Zenón, insisto, y bueno, advíncula que es el que más labura en este equipo, en temas defensivos. Hoy Lema lo segundió muy bien y hasta en la segunda parte se puso al frente, pero después el equipo no tiene conexión. Otra vez lo que dije en el video anterior, son jugadores que están hace muchos años, pero siempre da la impresión de que es el primer partido que juegan juntos, porque uno mira el encuentro y es impresionante, pero da toda la impresión de que no se conocen, de que es la primera semana que se ven en la vida. Y eso se ve en el campo y se refleja en el juego, que no existe, que no hay nada de lo cual agarrarse para decir, bueno, Boca tiene un camino. Boca tiene un camino a la perdición jugando así, segundo empate seguido, muy flojo el nivel, muy flojo lo que se ha visto en estos dos primeros partidos. Lo más destacado es Zenón, pero un jugador nomás puedo destacar, capaz que Lema, un poquito Figal, advíncula, bueno, no podés depender de un jugador, tenés que depender de 11 jugadores, si con un jugador haces cosas locas como hoy, imaginate con los 11 jugando bien y sincronizados. Boca tiene un plantel, yo veo 11 tipos ahí, pero no veo un equipo, no lo veo. Y lo que es peor, no estoy ni cerca de verlo, porque no hay nada que te haga ilusionar, con que bueno, puede haber cierta sincronía, no. El otro día, si Platense no abría el campo de más, Boca no iba a generar mucho más, de hecho hizo muy poquito en ese partido. Y hoy, todo lo que hizo fue por los horrores de Sarmiento cuando quería salir jugando, que realmente hoy Sarmiento se defendió muy mal. Hoy Boca pudo haber ganado, sí, mereció ganar, sí, pero cerró 4 goles, regalados casi, y de vuelta. Son goles errados, porque no hay sincronía de juego, no la hay. Son goles que Boca cerró, de jugadas que no generó, y que aún encima la definición fue mala, porque el equipo no trabaja para eso. Hay unas cuantas jugadas en donde los jugadores chocan entre sí, pero se chocan. Claramente no hay idea, cuando entró Benedetto y puso a Hanson, ya el partido se descontroló, fue lo que Dios quiera. De hecho, a partir de ahí Boca atacó menos, intentó, pero llegaba mucho menos. Sarmiento se defendió más y se acabó el partido. Es que a partir de ahí Boca no tuvo chance, ya. Ahora, el empate de Sarmiento mató el partido, a partir de ahí ya no pasó nada. Incluso antes de eso ya el partido era medio malo. La primera parte, bueno, floja. Alguno puede adjudicarle esa responsabilidad al calor. Entendible, entendible, es cierto, pero aún con 38 grados vos ves cierta sincronización. Y Boca no tiene idea de jugar, no tiene un esquema atrás que sostenga el equipo, que lo guíe, que planifique las jugadas. Los jugadores no saben dónde ubicar al compañero. Mal partido de Paul Fernández, otra vez, tenía que haber sido expulsado encima. Hoy no hizo nada, no le aportó nada al equipo. Kampuzano se fue lesionado. Bueno, vamos a ver cómo nos afecta esto. Que nos afecta porque sin X Fernández nos complica bastante. Favra jugó un partido normal, fue silbado hoy. Se quedaron cortos, pero bueno, fue silbado. Y repito, hoy jugó un partido 5 puntos. Y el resto del equipo es que no está armado todavía. Alguno me irá de vuelta, insisto. Es la segunda fecha, paciencia. Sí, chicos, yo vengo esperando que Boca juegue algo desde 2018. Desde ahí vengo esperando que Boca me demuestre algo y me dé algo. Así que yo puedo seguir esperando, pero voy a seguir marcando los días y voy a seguir marcando los partidos donde Boca juega mal. Hoy Boca jugó mal, empató. Y continúa en este desperdillo de partidos. Porque tira partidos que podría aprovechar mejor. Hoy la gente se puso tensa en un momento con el equipo. Pero bueno, la cortaron porque esto es Boca. Vamos a ver qué pasa en la siguiente fecha. De momento no me convence el equipo, no me convence el nivel. Han traído varios refuerzos. A ver si este aire fresco logra renovar un poco el equipo. Porque veo a muchos que están dormidos. Pero muy dormidos. Y a mí me harta porque los veo dormidos hace ya tres años. Y siguen todavía. Y bueno, chicos, no sirve así. Lo lamento, pero no funciona el equipo si vos no te tomás en serio trabajar en equipo. Lo voy a dejar acá. No tengo mucho más para comentar. Mal partido. Un empate que no nos sirve. Lo único para el futuro es que, de vuelta, esta copa es tan mala que quedando cuarto podés clasificar la siguiente ronda. Es lo único que me da esperanza. La tabla y la clasificación. El juego del equipo, el plantel y las expectativas por el calendario. La verdad que no me dan mucha dosis de optimismo. Nos veremos en el siguiente video. Y ojalá que, ojalá, ya estoy rezando casi, el siguiente partido Boca demuestre un poquito más. Porque, para con el plantel que tienen, bueno, me espero más. De vuelta, estudiantes, talleres, Belgrano, instituto, argentinos, Banfi, Lanús. Tienen planteles peores que el nuestro y juegan mejor que nosotros. Juegan algo, por lo menos. Boca juega a, no sé. No sé bien a qué juega. No tiene la pelota. No domina con la pelota. No contra golpea bien. Define mal. Defiende mal, por momentos. Porque si no es problema hoy, no sé qué pasaba en esa segunda parte. Y, bueno, hay una jugada en el primer tiempo donde Campuzano toca la pelota para atrás. Le da un pase a Romero que llega súper exigido. Y de milagro consigue hacer un rechace con los pies. Y, bueno, fue una cosa que ya cuando vi eso dije, listo. Porque que Sarmiento te gane la presión estando vos caminando. Bueno, era para apagar la tele y dejar de ver el partido. Porque ya ese síntoma lo vi varias veces. Y es la demostración de que el equipo no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Y me preocupa más cuando Martínez se pasó todo el partido gritando, dando indicaciones. Y el equipo no le hizo caso en casi nada de lo que dijo. Porque se escuchaba lo que él decía. Y el equipo hacía lo opuesto a lo que el técnico ordenaba. Bueno. Ahora sí. Nos veremos en el siguiente video. Y, bueno, nada. Esa es mi opinión del partido. Mal partido. Nada más que decir. Un saludo. Y, bueno, vamos a ver qué pasa con el país. Que es muchísimo más importante que lo que está pasando ahora con el plantel de Boca. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.